Para entrar a la plataforma, ingreso el nombre de usuario y la contraseña. Doy clic en el botón de entrar y me dirijo al espacio que se llama mis recursos de apoyo, que es en donde aparecen los cursos que tengo matriculados y aquí están las tareas pendientes para cada uno de ellos.